¿Le puedo decir, doctora? Sí, Analia, igual. Bien, doctora Analia Manzón, ella es directora general de la mujer, lo voy a leer porque es largo, y presidenta del Consejo Provincial de la Niñez y la Familia, que siempre le decimos COPNAF, para que la gente sepa de qué se trata. Nuevita en la función. Nueva, hace dos semanas que entré al cargo. Ah, estábamos ahí. Sí, ahí. ¿Y qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, motivada. Qué compromiso, ¿no? Es fuerte. Es un compromiso muy grande de trabajo, de sentimientos, se implica muchísimo el corazón por todas las situaciones que el COPNAF aborda, que es el Consejo de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia de la provincia. Es amplio, ¿por qué? Porque si bien no solo abarca capital, también todo el interior de la provincia, y me encuentro con muchas problemáticas en cuanto a los niños, los adolescentes, el maltrato, la violencia. La cantidad de hogares que tenemos, ¿no? Y cada historia de vida que hay dentro de esos hogares, ¿no? Muchísimas historias de vida y la idea es que justamente el COPNAF viene trabajando con UNICEF. Estos días estuve de aquí para allá en reunión con UNICEF, con el Poder Ejecutivo. Estamos en una etapa organizativa, digamos. Es claro, reestructurando de acuerdo a criterios. Lo que se viene haciendo bien, obviamente, funciona y se lo va a fortalecer. Y todas aquellas nuevas propuestas son bienvenidas, siempre que sea para el bien, obviamente, de los chicos. Y como te decía, Felo, veníamos trabajando con UNICEF, estamos viniendo, de una reunión. Ahora me vas a contar eso, porque lo quiero saludar a él, porque si no lo dejé también de lado. Matías Robledo, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto tenerte aquí también, ¿eh? También perteneces al área de... También pertenezco a COMPLAF. Bien, ahora me vas a contar porque él nos va a adelantar de unas jornadas que van a estar buenísimas. Me contaba de las reuniones, creo que tenemos algunas imágenes de acciones que ya se están realizando. ¿Por qué son importantes estas reuniones? ¿Qué temas se abordan en estas reuniones? UNICEF lo que viene a hacer es a capacitar, a capacitarnos a todo el personal, a todos los interpoderes y el Poder Nacional y los distintos ministerios que estamos abocados al COMPLAF, que trabajamos todos en conjunto. Ahí estamos viendo algunas de las reuniones, fotos de algunas de las reuniones. Ahí es un taller de capacitación que vinieron como para elaborar el tema de abarcar una ley penal juvenil más integrativa, como para la inserción del niño y no que sea plenamente procesal todo lo que implique una ley penal para adultos, digamos, aplicada a un niño. ¿La capacitación es fundamental? ¿Va a ser uno de los ejes de gestión? Sí, sí, sí. En esta nueva gestión hay que capacitar a todos, a todo el personal de los hogares y al personal que integra COMPLAF, por supuesto, que tenemos el grupo de asesores legales, asistentes sociales, un grupo increíble de psicólogas, que la verdad que si bien el recurso humano por ahí en estas situaciones siempre va a ser escaso, pero la idea es capacitar de una manera intensa para que se pueda abordar todas las problemáticas, ya sea del niño o aquellas, o las familias también que hay que involucrar, las volver a unir y todas esas familias que también tienen la posibilidad de estar en el RUA para adoptar. Es que temas delicados. Algún día vamos a hablar bien de ese tema porque es un tema muy delicado. Matías, ¿cómo se viven estas capacitaciones? Y bueno, la verdad que estas capacitaciones están a flor de piel todo el tiempo. Analia se incorporó hace poco al equipo y la verdad que fue una de las propulsoras de continuar por esa línea de la importancia que tienen las capacitaciones. Y bueno, justamente en este momento estamos promocionando y llevando adelante todas las organizaciones y las gestiones para una jornada preparatoria de derecho de familia, adolescencia e infancia. Tenemos por ahí el asiche. Contame, ¿cuándo va a ser esto y dónde? Bueno, las jornadas preparatorias se van a llevar adelante. Se está llevando adelante en todo el país. La verdad que la idea surgió después de nuestra participación como Comnav en las jornadas de la vecina provincia del Chaco. Bueno, y surgió la idea, ¿por qué no en corrientes? ¿no es cierto? De poder llevar adelante también acá. Esta jornada de derecho de la familia, infancia e adolescencia se va a realizar el día 8 de junio en las instalaciones de la Universidad de la Cuenca del Plata. A partir de las 14 horas. Bueno, como están... ¿Quiénes pueden participar? Disculpadme. Bueno, pueden participar todas las personas que son operantes del derecho, sobre todo que están relacionados al ámbito de familia. También está la dirección de niñez que van a participar, todo nuestro equipo de asistentes sociales, los abogados independientes que se dedican a la profesión. Están todos invitados en una convocatoria abierta. Como verán, es de entrada libre y gratuita. Es de entrada libre y gratuita. ¿Hay que inscribirse previamente? Hay que inscribirse, hay que inscribirse. Está corriendo a través de las redes sociales de la Universidad de la Cuenca del Plata y del Comnav un link donde se puede realizar una preinscripción. El motivo de la preinscripción es porque tenemos cupos limitados. Exacto. Por el espacio también. Por el espacio. La verdad es que estamos contentos porque a la actualidad, recién, antes de venir, tenemos más de 400 inscriptos. Estamos superando la capacidad, así que en cualquier momento ponemos un tope. Exacto. Ahora, me imagino, lo que él dice, Analia, debe llenar un poquito el corazón, ¿no? De decir, bueno, mirá, estoy proponiendo esto, esto más proponiendo, esta es la propuesta que tenemos y que ya tengan 400 inscriptos es todo un éxito. Es un éxito, la verdad que sí. Y un compromiso también, porque el que se inscribe no es porque se quiere inscribir, nada más. Sí. Tiene un compromiso asumido con todo este tema, ¿no? Sí, no, venimos, yo cuando ingreso al cargo, ellos ya tenían casi todo armado. Casi todo armado. Ya venían programando con la licenciada Nasser, así que, bueno, Vía Libre siempre es bueno para seguir aportando a la educación, porque vienen disertantes increíbles, los chicos ya estaban todos preparados, y a mí me encantó la idea, así que, por esta y por muchas más que vendrán, seguramente. Así que, también con el apoyo del ministro, un apoyo incondicional del ministro Mouliá, de Desarrollo Social, que nos avaló. Qué bueno que el Estado esté comprometido con estos temas y que se estén ocupando. Sí, 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 el apoyo es incondicional, nos abrieron todas las cosas. ¿Crees que nos falta todavía a todos aprender un poquito cuáles son los derechos de la familia, los derechos del niño, de la niña, del adolescente? ¿Nos falta aprender mucho todavía? Sí, yo creo que sí. Lo tienen como muy por arriba, se saben los derechos como muy, así, con pinzas, quién diría, pero cuando uno entra a profundizar, se da cuenta que a la gente le interesa, que hay cosas que no estaban al tanto, sobre todo la familia. A veces, hasta los niños pareciera que sepan mucho más sus derechos que el mismo entorno familiar. Exacto. Entonces, hay que llegar a la situación. Vivimos una etapa difícil para la familia. La familia de hoy no es la misma familia que tenías vos cuando eras chica o cuando yo era chico, ¿no? La familia ahora está, tenemos las familias ensambladas, tenemos padres divorciados, padres que trabajan, ya no tenemos mamá en casa como era antes, ¿no? Sí. Y todo eso ha ido cambiando, evolucionando y también tienen que ir cambiando las acciones que ustedes realizan. Sí, y las mentalidades. Y las mentalidades. Muy difícil hoy en día trabajar todo este tema. La verdad que yo me quedo con ganas de conocer mucho más del área, pero como sos medita, yo te voy a decir que vas a necesitar mucho de los medios, las puertas del programa están abiertas para todo lo que podamos ayudar, que esté a nuestro alcance, así que contá con este espacio. Muchas gracias. Porque entre todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que algunas cosas cambien. Exacto. Gracias por tu visita. Muchísimas gracias, Fer. Y el mayor de los éxitos en la gestión. Muy amable. Que sea con mucho éxito. Matías, gracias por la visita también. Y recordame, las jornadas son el 8. Es el 8 de junio a partir de las 14 horas en sede de la Universidad de La Cuenca del Plata. Todos invitados. Un placer tener tú también hoy aquí. Gracias. Quédense los dos por aquí.